Ninel Conde La actriz compartió en la imagen que, a pesar de que es difícil volver a la rutina, luego de tomarse unas vacaciones, confesó que hay que cuidar el cuerpo. Disciplina. Recuperando el cuerpo después de las vacaciones. Es difícil volver a la rutina, pero hay que cuidar el cuerpo y el alma. A los pocos minutos, sus fans no se hicieron esperar para comentar sobre lo bien que se veía e incluso arrancó un par de suspiros en algunos de ellos. Hasta este domingo por la mañana, la imagen cuenta con más de 46.000. Me gusta. Todos leen.